Hola nuevamente chicos, me da un gusto saludarlos por este medio. Pues antes que nada, ya saben, vamos a iniciar nuestro día con la oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien chicos, como sabemos, dentro de nuestro programa que marca en la materia de formación cívica y ética, estamos viendo lo que es la cartilla ética. Y pues sí, esta semana nos toca trabajar con ella. La vida de nuestro país se ha enriquecido con la vida de personajes ejemplares. Los acontecimientos protagonizados por mujeres son cada vez más visibles e incuestionables. En esta ocasión, les voy a presentar el testimonio de una mujer que marcó el desarrollo de la medicina mexicana. Así es, hablo de Matilde Petra Montoya, la fragua. Quien fue la primer mujer en obtener el grado de médico a finales del siglo XVIII. Época en la que el grado médico daba pocas oportunidades para matricularse en la educación superior por cuestiones de género. Su perseverancia para lograr un título universitario en contra de todas las opiniones y las condiciones adversas le merecieron fuertes titulares en periódicos de todo el país. Impúdica y peligrosa mujer pretende convertirse en médica. Matilde Petra Montoya fue valiente mujer que se atrevió a romper todos esos estereotipos de género que atravesamos dentro de nuestra historia. Y pues bueno, ella nos regaló a las mujeres un segundo plano en todos los terrenos profesionales. Matilde nació en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1859, en el seno de un hogar que le prodigó una gran atención en lo educativo tras la muerte de su hermana mayor. Se dice que desde pequeña mostró grandes habilidades intelectuales. Algunos biógrafos sostienen que fue capaz de aprender a leer a la corte edad de cuatro años, bajo la tutela de su madre. Concluir la educación básica implicó un gran desafío para la pequeña Matilde, pues era una niña adelantada a la época por su buen desempeño como estudiante. Concluyó los estudios básicos rápidamente, lo que le permitió hacer examen para ser maestra. Los resultados fueron exitosos, sin embargo, por no alcanzar la edad mínima para realizar dichos estudios, se ve impedida para acceder a la escuela normal. Entre sus intereses, mostró gran inquietud por los temas relacionados con la medicina, por lo que a los 12 años se inscribe en la escuela de parteras y obstetras de la casa de maternidad que se encontraba en la calle de Revillagigedo en la Ciudad de México, logrando su egreso y titulación a los 16 años. Habida de mayor conocimiento acerca de la medicina general, se mantuvo como auxiliar de cirugía bajo la tutela de los médicos Luis Muñoz y Manuel Soriano. A partir de entonces, su conocimiento acerca de la anatomía se fue robusteciendo, por lo que más tarde dedicó el poco dinero con que contaba y sus tiempos libres a terminar sus estudios de bachillerato en las escuelas particulares para mujeres, lo que le permitió postularse para el ingreso a la escuela de medicina. Matilde se instaló en el estado de Puebla para comenzar su práctica en la ciudad de origen de su mamá, la ahora partera. Se rodeó de un buen número de pacientes quienes reconocían su buen trato, amabilidad y profesionalismo. Debido a la época, Matilde Petra vivió diferentes tipos de segregación en especial, lo que ahora conocemos como discriminación por género. Un ejemplo es la presión que vivió por parte de la comunidad médica de Puebla, quienes orquestaron una campaña de difamación para desacreditarla. El efecto fue la pérdida de sus pacientes, por lo que decide tomarse un receso. Se reinstala por unos meses en el estado de Veracruz. Una vez más y con una decisión férrea, regresa al estado de Puebla, donde solicita su inscripción a la escuela de medicina. Presenta satisfactoriamente el examen de ingreso. Es aceptada en una ceremonia pública presidida por los entonces gobernador del estado, los abogados del poder judicial, maestras y damas de sociedad quienes mostraban su empatía por la estudiante. Sin embargo, enfrenta la descalificación por parte de la comunidad médica y es orillada a cambiar de residencia, marchándose a la Ciudad de México, donde nuevamente presenta solicitud de inscripción en la Escuela Nacional de Medicina. Logra su ingreso en el año de 1882 a la edad de 24 años, una vida personal y profesional de constantes retos. Frecuentemente sufrió el acoso de sus compañeros de clase, quienes solicitaban poner especial atención y seguimiento a las calificaciones y certificaciones de Matilde. Motivada por su amor a la medicina, afrontó un reto mayor a finales del primer año de estudios. Fue ascendida y confrontada por profesores y estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina, quienes solicitaron la baja del estudiante, argumentando la invalidez de las materias del bachillerato que había cursado en escuelas particulares. La joven hizo grandes esfuerzos pidiendo a las autoridades que revalidaran las asignaturas de latín, raíces griegas, matemáticas, francés y geografía, requiriendo le permitieran cursarlas en la Escuela de San Ildefonso por las tardes. Su solicitud fue rechazada, ya que en el reglamento interno de la escuela se señalaba alumnos, no alumnas. Ante tal respuesta, Matilde decidió escribir una carta al general Porfirio Díaz, quien era el presidente de la república. Afortunadamente, la respuesta fue favorable. El presidente giró instrucciones para que el secretario de Ilustración Pública y Justicia sugiriera al director de San Ildefonso dar facilidades para que la señorita Montoya cursara las materias en conflicto, ante lo que no le quedó más remedio que aceptar. La batalla que Matilde libró fue constante. Al finalizar los estudios de medicina, tuvo que recurrir nuevamente al general Porfirio Díaz, para que a través de su mediación ante la Cámara de Diputados, se actualizaran los estatutos de la Escuela Nacional de Medicina, con la finalidad de incluir a las mujeres como aspirantes a licenciarse. Esta actitud decidida de Matilde cambia el rumbo de la historia. Gracias a su insistencia, se emite un decreto para que pudieran presentar su examen profesional el 24 de agosto de 1887. La batalla de una mujer para lograr su meta benefició a las futuras generaciones. Matilde Petra Montoya Lafragua Aprueba satisfactoriamente dicho acto, convirtiéndose en la primera médica mexicana que se tenga memoria. La vida profesional de Matilde siguió presentándole distintos retos. Con toda la experiencia acumulada, la doctora Montoya se volvió promotora de los derechos de la mujer. Formó parte de distintas sociedades femeninas, entre ellas el Ateneo Mexicano de Mujeres y las Hijas de Anáhuac. Algunos años después, fue impulsora de la Asociación de Médicas Mexicanas. La doctora Montoya falleció el 26 de enero de 1938, heredando un legado importante de su lucha para que las mujeres mexicanas tuvieran acceso a la educación y al desarrollo en su vida profesional. Interesante, ¿verdad? Pues bueno chicos, como sabemos, en cada una de las cartillas éticas realizamos una serie de preguntas. Te invito a que las respondas de una manera argumentada. Esta semana te toca realizar un collage con imágenes de algunos elementos o utensilios médicos, el cual debe formar un estetoscopio. ¿Sale? Puedes utilizar imágenes de revista, pueden ser imágenes impresas o hasta dibujadas. No olvides la creatividad, la originalidad. Y bueno, espero que te encuentres muy bien y que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!